Si me verán ahí, creo que sí Bueno, voy a hacer otra canción también que acabo de componer recientemente Por ahí del día 12 de marzo Que lleva por nombre No me dejes de creer Entonces, bueno, sin más ni más esta canción No habla de mi vida personal Pero surgió a base de una historia de un amigo Que me comentaba que luego es muy difícil cuando uno tiene etapas de conflictos internos Tratar de ser a un lado a la persona que queremos Pero sin embargo uno en realidad por dentro está gritando Que hace falta ese amor Entonces esta canción habla un poquito de esa circunstancia Que se llama No me dejes de querer A ver si me sale porque en realidad tengo muy poquito de haberle escuchado Es por la verdad la he hecho Pero bueno, a ver si, a ver si te gusta No me dejes de querer Aunque sea un niño caprichoso No me dejes de querer Aunque siempre encuentre el lado malo de las cosas No me dejes de querer Aunque te diga que acabó El amor que nos unió no tendrá rival Por favor no, no me dejes de querer Por favor no, no me dejes de querer Aunque hoy vaya siguiendo otro camino Estoy seguro que tú eres mi destino Solo aguanta Solo aguanta No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Aunque ahora vaya atrás de otros pasos Aunque te diga no me dejes de querer Aunque te diga no me busques No me dejes de querer Porque en realidad Estoy amando tanto No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Aunque te haga cuatrocientas groserías Aunque repita que tú nunca fuiste mía En realidad te estoy queriendo Y necesito más de ti Bien, bueno, creo que es todo Bye